La presencia, diputada, mandato cumplido, que ahora toma la palabra la compañera Diana Conti. Compañeras, compañeros, qué alegría seguir abrazados, firmes, resistiendo. En primer lugar, contarles que ayer me llamó Milagro Sala. La injusticia jujeña la tiene presa ahora en una clínica y sus médicos de confianza no pueden atenderla. ¡Fuerza Milagro porque hay 2019! ¡Libertad a Milagro Sala! Cuando Alberto nos convocó allá en la pedrera a levantar los brazos y a participar de un sueño, resolvimos también que la primera etapa iba a tener esta conclusión, el 25 de agosto, y aquí estamos más unidos que nunca. Alberto propuso abrir las tranqueras, juntar al peronismo, sumar al campo nacional y popular, escuchar a un pueblo que nos pide unidad. Y aunque una etapa se cierra, las tranqueras son anchas y todavía tienen que venir más compañeras y compañeros, porque el único límite es el hambreador de este país. ¡Mauricio Macri! ¡Basta 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 Macri También nos dijiste que teníamos la doctrina, la doctrina justicialista y hoy le hicimos honor en las 3 comisiones, cumplimos también, estamos de pie. Construir un programa. Pero vos decís que es fácil. Que miremos las calles, las protestas, las demandas del pueblo y que con eso construimos el programa. Pues bien, esta semana las calles se escribieron con un Fuerza Cristina y eso es parte de nuestro programa hoy. Si nos quieren divididos, contestaremos con unidad. Si para resolver la unidad hay dificultades, pondremos reglas de juego. Lo que no haremos es bajar nuestros brazos, dejar de luchar y resistir. No dejaremos de organizarnos, abriremos nuestros brazos con alegría para ver un futuro Pero donde la patria vuelva a estar de pie y nuestro pueblo feliz. Por eso, con la inspiración de Perón, con el puño cristal que me gusta de Evita, con la fuerza que Néstor nos da en el corazón porque ahí lo llevamos. Nosotros, con la interés de Cristina y agradeciendo a Alberto Rodríguez Sá, hay 2019 hasta la victoria siempre, compañeros.